...con 90 centísimas y es la gran favorita para esta prueba. En el carril número 5 estará una representante de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está precisamente Francisca Van Almeen, tranquila, serena, pero siempre concentrada para buscar esa medalla de oro tan codiciada y dice que posiblemente sea de ella esta tarde. Carril 5, Nicole Haillet de los Estados Unidos de Norteamérica con un minuto 59 segundos 33 centésimas su tiempo de calificación en los hits eliminatorios de esta mañana. La concentración es muy importante para estas competidoras en este momento en que están tres medallas en disputa. En el carril número 6 está Kerstin Kielgas de la Alemania que naciera en 1969 y su tiempo de registro en la eliminatoria esta mañana para esta final es de 2 minutos 55 centésimas. El carril número 7 corresponde a Olga Kirichenko del equipo unificado. Nació en el año de 1976 y su registro en la eliminatoria es de 2 minutos 67 centésimas. Los compañeros competidores de otros deportes de las diferentes delegaciones han venido también esta tarde a la alberca olímpica apoyar en la final a sus compatriotas. Veíamos la porra de Alemania que apoya fuertemente a su competidora Kerstin Kielgas y que al entrar precisamente a esta alberca estaban pues echando porras en forma muy bailadora, muy alegre, muy entusiasta y llamó mucho la atención de los aficionados a la alberca Picornel. El carril 7 en este momento se está presentando Olga del equipo unificado, una de las grandes competidoras y de las que espera alguna sorpresa en esta gran final de los 200 metros nado libre. Solamente resta presentar el último carril, el carril número 8 de Susu Shiba, representante del Japón. Nació en 1975 y calificó con un tiempo de 2 minutos 96 centésimas y ahí está lo que comentábamos a ustedes. Sus compañeros de equipo, sus familiares, amistades, aficionados del Japón que han venido hasta Barcelona han formado porras y han pues impulsado fuertemente con sus aplausos, con su entusiasmo a sus competidoras respectivas. Lo único que tiene en contra esta nadadora Francisca es su poca madurez, de edades mucho más pequeña que la nadadora del carril número 5. Nicole Hansel quien tiene la mejor marca del año, sin embargo en la mañana ya la mejor marca del año es para Francisca y inicia la prueba de los 200 metros nado libre. Aquí están los 200 metros nado libre, rama femenil. Se están cumpliendo apenas los primeros 25 metros de esta prueba, muy pareja hasta el momento. Sin embargo hay que poner atención en el carril número 8 y en el carril número 4. En el 8 Susu Shiba y en el carril 4 Francisca Van Almisk, el representante de la Alemania. Viene dando la vuelta en un tiempo de 27 segundos, 5 centésimas en los primeros 50 metros y empezando ya a tomar una ligera ventaja. Ahora, esta prueba se puede caracterizar por la segunda parte. La persona que nade la segunda parte mejor que la primera es la que puede ganar la prueba. Se puede creer que la que va en el carril 4 por el hecho de pasar en primer lugar tiene el triunfo. Sin embargo, el parcial negativo es lo más importante. O sea, la segunda parte es lo más importante de la prueba. Y Nicole está acelerando, está viendo a la nadadora Francisca de Alemania y va a ser una muy fuerte prueba. Francisca termina los primeros 100 metros con tiempo de 57 segundos, una centésima. Pero como comentaba usted, profesor, está precisamente sosteniendo un fuerte duelo con el carril número 5. Muy parejas para tocar los 150 metros de estos 200, que es el lado libre para damas. Afortunadamente las dos respiran del lado derecho y se van a poder ver perfectamente. La nadadora alemana va viendo a la nadadora Nicole, quien también está ya viéndola y creemos que va a ser una gran final. Cerrado vuelo indiscutiblemente, los 150 metros fue en un minuto 27 segundos, 66 centésimas, 25 metros escasos para hacer el toque final. Un duelo sensacional, carril número 5, carril número 4 entre Liliana Lumina y Francisca van Mix. Carril número 5 de los Estados Unidos de Norteamérica, su tercera medalla de oro esta tarde en Barcelona 92. Un minuto 57 segundos, 90 centésimas, el tiempo oficial. Segundo lugar, Alemania, Francisca van Almis. Tercer lugar, la alemana Kielgals. Aquí está con un minuto 59 segundos, 67 centésimas. Se carla escasa centésimas del récord olímpico, profesor. Bueno, decía yo al inicio de la prueba, la novatez de esta nadadora en competencias olímpicas ha hecho la diferencia. Considero yo que hizo una gran carrera, sin embargo, la experiencia de Nicole le hizo ganar la prueba. Otra cosa que es muy importante, los norteamericanos vinieron ahora decididos a buscar las medallas, ya que el día de ayer perdieron dos pruebas que tenían, según ellas, en la bolsa. Pero ahora sí, están más centradas y están pensando que para ganar las medallas hay que hacerlo en la alberca y no antes de iniciar la competencia. Nicole Heislet hace el mismo tiempo que hizo por la mañana en la calificación, Francisca van Almis. Un minuto 57 segundos, 90 centésimas, medalla de oro. Medalla de plota para el carril número 4, Francisca van Almis de Alemania. Y medalla de bronce también para la otra alemana.